Música Hoy ha comenzado a funcionar la farmacia ciudadana acá en el Club Vive para que todos nuestros vecinos y vecinas tengan mayor accesibilidad a todos los medicamentos que necesitan Música Como vengo a hacer gimnasia todos los días, así que me parece fantástico que esté todo aquí mismo Estoy contenta que se haya abierto a la farmacia, por fin Me atendieron súper bien y los remedios que necesitan, estaban, así que no, ni un problema, súper contenta No, excelente, excelente, atienden muy bien, tienen todos los medicamentos y yo estoy súper contenta Fue mi solución, así que yo les recomiendo, vengan todos, vengan todos, porque les va a encantar y la atención estupenda, no tienen que esperar, no tienen que hacer fila, nada Música Finalmente pudimos abrir la farmacia, hemos tenido una súper buena recepción de la gente como les contaba tenemos harto arsenal, así que toda la gente que ha venido ha podido despachar sus recetas completas así que de eso estamos súper contentos Claro, nosotros acá los medicamentos los vendemos al precio que los compramos entonces el precio en comparación a la farmacia de afuera es mucho más bajo por eso dejo nuevamente invitada a toda la gente para que se acerquen las farmacias y despachar sus medicamentos acá, porque el beneficio es mucho mayor que comprarlos afuera Música 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 Música